¿Dónde quedó la hambriquesa esta? ¿Dónde quedó? Oh, ahí la tienes en la... Ya me acordaba... ¿No hay que ruido? No... Siempre lo pidieron... No, no... Dale, send it in the 4 tells song Yeah Got a little duna No Got a thumper, got a mover Yeah Y cannabis Do you wanna hit my leg? Will you bring me music up? Yeah You can cry at the knees You can fly after the jeans Yeah Everybody got choice I choose to get money I'm stuck to this breed Everybody got choice Did you think this is so good, bro? Yeah, for a dance or a lasso, wey Keep it up and I'm not like that, child No, I'm about to make the music Oh ¡Oh! Jaja ¿Ya se lo echaron? ¿Ya se lo echaron? ¿Se lo vas a echar? ¡Si! A ver A ver A ver Otra vez Y lo hace saltala, güey ¿Eh? Andaba bravo ahorita, güey Mírala, güey Está enorme, güey No, 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 no Si la obra se va a salir Está bien pesada y está en la... Y ya está ahí ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Claro? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién está? ¿Qué es esto, Fala? esta tengo que limpiar esta cosa también porque es que esta wey carro se anda pegando aquí no 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 te digo wey que anda brava asfixio no me va a tomar los huesitos que se sentirá como tendrá ese que esa parte de del brazo no es puro musculo como no se sentirá que te abraza ¿Qué te termines de tus lonches? Oh, shit Está grande la batesa Está enorme Está grande la batesa 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 Está grande la batesa